Y ahora estamos con Juan Pablo Olson, él es sociólogo y quiero hablar justamente del tema de los formadores de precios. Juan Pablo, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia entre, como decía, el mercado de barrio y las grandes cadenas? Cuando por lógica, por lo menos ante el estudio clásico de la economía, vos decís, el que tiene mayor volumen tiene mejor precio y no a la inversa. Sí, ahí viendo el informe da cuenta de la gravedad de una situación como un país de la Argentina, que los precios hagan prohibitivo el acceso de alimentos de calidad a la población. Es realmente una situación muy crítica, parece que el gobierno viene fracasando en cuanto a generar el impacto en los formadores de precios. Y ahí me parece que posiblemente la discusión es más profunda, vos lo mencionabas, el rol del Estado. Las políticas públicas, cómo la Argentina en el 2022 no puede generar una empresa estatal de alimentos que pueda incidir no solo en la distribución de los alimentos, sino pelear a otro nivel y no generar políticas que terminan fracasando. Es que de esa manera vos podés pelear con las reglas del mercado. Porque en definitiva vos ponés productos en el mercado a un valor razonable y la gente consume eso y el resto o se adecúa o no vende. Yo te hablo de este ejemplo porque está estudiado que es una de las únicas herramientas en donde el Estado podría realmente incidir en la práctica por esta competencia, pero generando alimentos y encima alimentos de calidad y alimentos saludables con una lógica integral donde el Estado juega un rol protagonista y no de ir corriendo detrás y cediendo a los intereses de los formadores de precios, que es lo que está pasando ahora.